Son distintas, los cinco aspirantes priistas que surgieron originalmente para tratar de convertirse en candidatos a la presidencia municipal, establecieron entre ellos un pacto de civilidad para sacar un candidato de unidad. A partir de esta decisión, Yulma Rocha, Alejandro Rangel, ambos diputados, la primera local, el segundo federal, Armando Uribe Valle, dirigente nacional de los hoteleros, Felipe Orozco, también diputado local, y Gerardo Zavala, también legislador en el Congreso de Guanajuato, acordaron que sólo registrarán un candidato y el resto, el resto de los postulantes, trabajará en ese mismo proyecto. Estas son las palabras, informó al respecto el propio Gerardo Zavala, quien por cierto se postula como el beneficiario de este pacto de unidad. Escuchemos. Ya tendríamos el nombre, y pues yo creo que el que salga va a ser arropado y acompañado al registro por sus demás compañeros para dar ese mensaje de unidad hacia la sociedad, porque debe ser una unidad de adeveras, de corazón adentro, para que invite y que entusiasme a la sociedad. Hemos distinguido el triunfo del PRI como un bien mayor, y hemos antepuesto cualquier situación de carácter personal. En el ejercicio que hemos hecho con mis compañeros aspirantes, hemos acordado que el que resulte designado para enarbolar esta responsabilidad, los demás vamos a sumarnos, vamos a cuerpearlo para salir todos juntos. Yulma Rocha dijo por su parte que ha privado el diálogo y la unidad entre los periodistas de Tirapuato. Estas son sus palabras. Ese es el acuerdo de todos, vamos a ir todos juntos con quien logre tener un muy buen posicionamiento y en el que se generen los consensos. Todos coincidieron en que la idea, la idea que prevalece, es que hoy se registre uno de ellos, uno de los cinco aspirantes, y los demás le levanten la mano. Lo más probable es que sea Gerardo Zavala Procel. ¡Gracias! ¡Gracias!